Tombo le grita así Tombo le grita así Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Tomba la casa mami Tomba la casa mami Con esa cara tú puedes Con ese booty tú puedes Tomba la casa mami Tomba la casa mami Como vemos, nuestro país es una fábrica Una fábrica de historias increíbles, ¿no? Que estamos viendo aquí Y muy creativas e imaginativas Es el restaurante Yumiko Tomba la casa ¿Por qué? Porque recordemos, esta mujer Tumbó todo el concreto que se había erigido Sobre el terreno de sus ex suegros Porque tuvo problemas con su marido Al parecer una traición La llevó a tumbar la casa como represalia Y bueno, ella se hizo conocida Y necesita dinero, necesita billete Y como buena peruana emprendedora Puso un restaurante donde hay platos como La Comba, por ejemplo Se llama Yumiko tumba la casa Es el restaurante que vemos ahí en Guaral Y Nelly Quispe, nuestra corresponsal En Lima, provincia norte Nos trae un pequeño Unas declaraciones respecto a este tema Está con Yumiko, me indican Está con Yumiko en su restaurante ¿Qué tal será la mano de Yumiko? A ver, adelante Bueno, Nelly, ¿te escuchamos? Ahí estamos viendo a Yumiko con la Comba ¿Escuchamos, Nelly? Aló, René, ¿te escuchas? ¿Ahora sí? Sí, adelante Estamos en vivo Como ya lo anunciaste Estamos justamente aquí En el local En el nuevo restaurante De la señora Yumiko Ella justamente está recibiendo Llamadas de apoyo De los familiares De los amigos de Chancar Y ahora de los nuevos vecinos de Guaral Este es el nuevo restaurante De la señora Yumiko Y si podemos ver al ingreso Ahí está Recién inaugurado El día domingo Y al ingreso Vemos justamente Ahí está Un objeto que nos llama muchísimo La atención Una Comba Junto al lado De la foto ¿No? Que marca la imagen De cuatro hijos La señora Yumiko Vamos a conversar Justamente con ella Vamos a buscarla Sabemos que está Muy ocupada Está muy asediada Por los amigos Por lo de Chino Yumiko Por favor Para acá Coméntanos Muy emocionada Un nuevo proyecto Pero bueno Yo siempre he querido A usted Con su vida Con su hijo Sí Ok Nelly Disculpa la interrupción Pero queremos ver La historia completa De Yumiko Para lo cual Vamos a poner el reportaje ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo derrumbó la casa? ¿Por qué? Etcétera Adelante con la nota Demoler la casa Que construyó En el terreno De sus suegros Fue su inspiración Una mujer de armas Tomar Que convirtió Una mala experiencia En una oportunidad De oro Y es que Yumiko Ramírez Fabián La madre de cuatro hijos Que ante la traición Prefirió derrumbar La vivienda Que con tanto esfuerzo Construyó Junto a su expareja En Chancay Ahora viene incursionando En su propio negocio Un restaurante llamado Yumiko Tumba la casa En Guaral Todas las mujeres De hoy en día Sabemos trabajar Seguimos Tenemos que seguir trabajando Luchando Porque nosotros Si podemos Mientras que Dios Nos da salud Nosotros podemos Fue hace algunas semanas Que esta nueva emprendedora Hizo noticia Al contratar A un grupo de albañiles Y a con vaso limpio Traerse abajo A la vivienda De tres pisos Que levantó Desde los cimientos Junto al padre De sus hijos Ricardo Vega Y que no dudó En desalojarla Tras terminarse La relación Voy a entregar El terreno Voy a entregar ¿Va a terminar De demoler Esta vivienda? Si voy a terminar Voy a terminar Pero ella decidió Voltear la página Y ahora muestra Con orgullo Sus platos estrellas Solo para Paradares exigentes Lo que es la hamburguesa La comba Y también El plato especial Uno fuerte Que se va a llamar Como mi restaurante Tumba la casa Asegura Asegura que Sus cuatro hijos Son su inspiración Y precisamente Guarda con cariño La comba Con la que inició Esta aventura Sin embargo El día o judicial Por la casa Continúa Ahorita el caso Todavía está En manos de la justicia No tengo comunicación Con ellos Pero eso No a Milana Yomiko Que nos espera Con los brazos abiertos En su local Ubicado cerca Al estadio De la Unión Guaral Oye Lo que me gusta Justamente El tema De la creatividad Del peruano En este caso De la peruana También Los platos La hamburguesa Como la comba Y el plato fuerte Tumba la casa El taladro También le va a meter Por ahí Haciéndonos Lo mismo Con las canciones Del reggaeton Pero como lo decías Tú Ha visto En medio De todo este problema Una oportunidad De salir adelante Y bueno Volverle vida Del tema Y todo bien Ahí está Con su restaurante Y contenta Pero bueno Son las 8.38 Que viene más adelante Aquí en la edición Matinal Si tú quieres tener La boda de ensueño Y que obviamente No caigas En las garras De estafadores Mire todo lo que Tenemos acá A Matinal Va a llegar un experto Organizador de bodas Para darnos Útiles consejos Ahí está Miren lo que han armado afuera Esas son las instalaciones Del grupo Ojo Hemos convertido En una boda Faltan los novios Nada más Y usted Para que ya no caiga Banderas rojas Salir de ahí Corriendo Ante los estafadores Pero también Más adelante